Por un error te alejas Y en mi alma angustia en mi existir Dame el perdón si me amas Como decías hasta morir Dame el perdón si me amas Como decías hasta morir Señor tú que lo puedes Lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amada vuelva Y que comprenda que fue un error Y entonces cuando juntos Te pido darnos tu bendición Anhelo unirnos pronto o eternamente En comprensión Y entonces cuando juntos Te pido darnos tu bendición Anhelo unirnos pronto o eternamente En comprensión Recuerda nuestro pacto que una vez nos hicimos Amarnos para siempre cuando nos conocimos Pero por incomprensible por un error te alejas No quieres escucharme Padeciendo me dejas Señor tú que lo puedes Señor tú que lo puedes Lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amada vuelva Y que comprenda que fue un error Entonces cuando juntos Te pido darnos tu bendición Anhelo unirnos pronto o eternamente En comprensión Y entonces cuando juntos Te pido darnos tu bendición Anhelo unirnos pronto o eternamente En comprensión Te pido darnos tu bendición Que no me mando me dejas Pero ya sabes que es un error te alejas Gracias.